¡Hola! Aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. ¡Chao! Bien, Ashley. Luis dijo que... Lo he oído. Mejor que nos demostres. Tengo algo que creo que te gustará. ¡Suscríbete al canal! El patio debe de estar ahí detrás. No creo que nos hayan puesto la alfombra roja. Ballestas. Algo me dice que no vamos a ser amigos. ¿Qué es eso? No creo que sea de adorno. Esto no hace más que mejorar. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Todo bien? Sí, no pasa nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Bien? Gracias por ver el video. Gracias. No, no. Gracias. 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 Mira este lugar. O sea, es viejo, pero... Ah, veo que has completado una petición. Bien hecho. Vuelve cuando quieras. No. No. Gracias. Gracias. Les doy la bienvenida A mi castillo Estoy encantado de poder conocerle por fin Señor Kennedy ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? No, por favor, me llamo Ramón Y permítame ir directamente al grano Quiero que me entregue a la chica Sin rechistar Ahora Sí, ni hablar, Ramón La chica está bien Conmigo Señor Kennedy Señor Kennedy Cuán noble Sin embargo, verá La chica nos pertenece Esa joven será la fuente Y los Estados Unidos y el mundo entero Rebosarán con su gracia Pues esa es la voluntad de mi maestro Santificado Lord Sadler Así que me la entregará ¿Verdad? ¡Jamás! Ya la has oído Qué desafortunado Que los invitados se sientan como en casa Ya que han elegido morir Leon No te separes Ahí va eso Avísame la próxima vez ¡Vuelta a la chica! 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 Reconsadre el canso de mi cuerpo. No dejéis de venir. Nosotros somos seres humanos. ¡Suscríbete! ¿Bien? Estoy bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No abri! Cerrado Debe de haber otro modo de llegar al patio Vamos Vale Cuento contigo Está abierto Gracias 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 Creo que podemos seguir por aquí Ten cuidado Gracias Pobre hombre Vaya forma de morir Vaya forma de morir ¿Qué ha sido eso? ¿Tienen animales aquí o qué pasa? Vaya forma de morir Vaya casa Vaya forma